3, 2, 1 su experiencia en general es verdad que durmió al pasto hoy que durmió al pasto al pasto con Coria ¿y cómo le fue? ¿bien? muy lindo, una linda experiencia porque dormimos uno lado del otro muy bien, ¿quién llegó ahí? Roslito querido, a ver, ¿qué es eso? mirá me estoy especializando, me están dando una receta acá y bueno hacemos el paso a paso y acá el Chori de bondeola no, creo que es un Chori de bondeola estamos en eso, estamos trabajando comeremos a las 2 de la mañana no importa, que es puro ahí, ¿no? no hay apuro vos, Jorjito, todo tranqui? que guay, ¿la visita se portó bien? que guay te hiciste la buena a todo el mundo, Jorjito como corresponde bueno, después seguimos chau, chau